Giovanna Cantero ¿Cómo te va Giovanna? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien ¿Fanática de Babasónicos? Fan ¿Sí? ¿Te gusta? Me gusta Elías Anuf Es así Elías, ¿cómo te va Elías? Bueno, buenos días Buenos días, Alhoro, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, súper bien Bueno, ¿Fanática de Babasónicos también? Sí, desde chico Bueno Karen Torres, ¿cómo te va Karen? Todo bien, todo muy bien ¿De dónde venís Karen? Vengo de limpio ¿De limpio? Sí Cuando te gusta Babasónico me imagino que sí Son cinco preguntas para cada participante Vamos a hacer preguntas intercaladas Primero vamos a arrancar con Giovanna Vamos a seguir con Elías Y vamos a continuar con Karen Y así sucesivamente ¿Ok? Intercalado Primera pregunta para Giovanna ¿Qué músico argentino participó En el primer disco de la banda? Titulado Pasto Del año 1992 ¿Será ti? O Diego Melero No, te tenés que quedar con uno ¿Dijiste? Cerati Tu respuesta es ¿Dijiste el segundo? Melero Tu respuesta es ¡Correcta! Cerati, bien ahí Bien ¿A qué escritor argentino Pertenece el verso Piel donde rosa La bambula De la canción Putita Del disco Infame Perdón ¿A qué escritor argentino? Damos los tres A Marcelo Coen Julio Cortázar O Rodolfo Fogwheel La opción A Tu respuesta es Incorrecta Rodolfo Fogwheel Es la respuesta correcta Participante Tres Karen Torres ¿Qué banda es Influencia De la banda En general De Babasónicos? Pink Floyd Black Sabbath Te tiro tres Virus Te tiro las Te tiro las tres opciones La ley Miranda O Virus Virus ¿Segura podés cambiar? Virus Tu respuesta es Correcta Volvemos a Giovanna En el año 2019 Adrián Dargelos Publicó su primer libro ¿A qué género pertenece? A Poesía B Drama C Narrativo Narrativo ¿Estás segura? Decime vos Te retiro A Poesía B Drama C Narrativo Narrativo ¿Te quedás con esa respuesta? No sé No, pero Me tenés que decir Ya, terminó Tenés que quedar con una Te quedás con narrativo ¿Te quedás con narrativo? Sí Uh ¿Vamos? Sí, te quedás Tu respuesta es Incorrecta Poesía Participante 2 Elías Anuf ¿Cuál es el nombre real de Adrián Dargelos? ¿Cuál es el nombre real de Adrián Dargelos? A Adrián Martínez B Adrián Díaz C Adrián Rodríguez Adrián Rodríguez Tu respuesta es Correcta Karen Torres Participante 3 Segunda pregunta para Terminar esta segunda tanda E ir a la tercera ¿De qué banda fueron teloneros Los Babasónicos En el año 1994? Guns N' Roses De Pech Mouth O Los Rodríguez ¿De los Guns? ¿Estás segura? Me juego por los Guns Tu respuesta es Incorrecta De Pech Mouth Giovanna Cantero ¿Qué otra banda además de Los Babasónicos Fue nominado a Mejor Banda de Rock En el año 2007 En los premios MTV Celebrado en México Moderato Fabulosos Cadillacs O todas son correctas Nominados, ¿verdad? Sí Todas son correctas Podés cambiar Si querés O no Bueno, eso significa que estamos No Yo te tiro No significa nada Puede estar bien también Está bueno Eso Todas Tu respuesta Es Incorrecta Moderato Es la correcta Elías Anuf ¿Cuántos discos tiene ¿Cuántos discos de estudio Tiene Babasónicos en total? A 10 B 13 C 8 Opción B 13 13 álbum de estudios ¿Estás seguro? Seguro porque tiene más Pero Esos son los estudios Los que fueron grabados Oficialmente Tu respuesta es Correcta Karen Torres ¿Qué artista Usa el tema Mareo De Babasónicos Y lo transforma En un bolero? Fito Páez Charly García O Andrés Calamaro Andrés Calamaro Tu respuesta es Correcta Giovanna Cantero Mira que esta Haceme re fácil Por favor Puede definir tu futuro No lloro No, no No, no Por favor Te lo pido Mira que no es difícil ¿Cuántos años Cumplirá Jessica El álbum De Babasónicos El próximo julio? 21 años 25 años O 20 años 21 No, no, no Espera Espera, espera, espera O sea Voy a calcular Mentalmente Yo soy re malo Para las matemáticas En el 2011 Fueron 10 2021 Fueron 20 2022 Son 21 Y 22 Va a ser entonces Sí, saca por favor Porque yo Así ya me confundo todo Bueno, ya está Sí ¿Te quedás con? En el 2001 Salió Entonces hay que hacer Ese cálculo Ahí ¿Entendés? ¿Y querés que yo haga En mi celular el cálculo? No, no, no Yo estoy viendo otra cosa No estoy calculando Yo ya tengo la respuesta Bueno Ah, el próximo año Me dijiste ¿Cuándo cumple? O este año ¿Cuántos años cumplirá Jessico El álbum de Babasónicos El próximo julio? El próximo julio ¿Sí? Sí ¿21 años? ¿25 años? ¿O 20? 21 ¿Te quedás con 21? Sí Bueno Ya no tenés tiempo Tu respuesta es ¡Correcta! Elías Anuf ¿Cuál es la canción de Babasónicos Más escuchada en la plataforma de Spotify? A Putita B Lleguas C Irresponsables Irresponsables Opción A Putita Tu respuesta es Incorrecta Incorrecta Irresponsables Tiene más de 93 millones de reproducciones Irresponsables Karen puede Karen puede Sacar una Ventaja importante Como si todas las fáciles se le das a ellas ¿Eh? No pero esto es Esto es sorteo Esto es sorteo ¿A qué dibujito le deben el nombre los Babasónicos? A Los Supersónicos B Los Simpsons C Los Picapiedras Los Supersónicos ¿Podés cambiar si querés? No, gracias Tu respuesta es correcta Esta es la última pregunta La última ronda Aquí Se tiene que equivocar Sí o sí, Karen Sí o sí Para que los otros Puedan todavía tener posibilidades Pero de igual manera son la última Entonces, ¿qué vamos a hacer? Giovanna Y Elías No se pueden equivocar Participante 1 Señores Estamos a punto de conocer Al ganador O ganadora De Babasónicos Va a ir a Argentina A Buenos Aires Todo pago En esta gran activación que hicimos Con Radio Urbana 106.9 ¿Ok? Así que muchísimas gracias una vez más Participante 1 Giovanna Cantero ¿Qué dibujo tiene el disco Jessico? Un cactus Esperá Dale, dale Sí Sobra, ahora No, basta Espera, espera No puedo ni respirar ¿Qué dibujo tiene el disco Jessico en la portada? Un dólar Un caballito O un cactus O un cactus Un cactus Un cactus Tu respuesta es Correcta Elías, ¿dónde se grabó el video de la lanza? En Buenos Aires En Amsterdam O en New York En New York Vamos a la pausa Elías Estás eliminado Estás eliminado Amsterdam Era la respuesta correcta Fuerza Elías Lo importante es participar Y lo importante es que llegaste Hasta la final Y aparte de eso también Lo importante es conocer y aprender Y lo importante Es que te vas a llevar lo mismo Un premio Que después te vamos a dar a conocer No me voy a poner esa música Que quiero llorar Bueno Karen Ay, me puse súper nerviosa ¿Qué banda argentina? Invitó a Babasónicos A participar de un video Cantando Una canción En vivo A Los Cafres B Auténticos Decadentes C Estelares Auténticos Decadentes Después No me digas Que no te avise Porque vos te acarra Te dame una fácil Dame una fácil Podés cambiar O si no te podés quedar 10 con 45 minutos Tenemos 20 grados de temperatura Perdón No Dejate el teléfono por favor No, me quedo con eso ¿Te quedás? Creo que sí Sos la ganadora, Karen ¡Qué grande, Karen! ¡Tu respuesta es correcta!